Saliendo del hospital después del beta Mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede jugar Y pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Oh 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 Que el amor de padre y madre, no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas, familia es familia. Y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando. En la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los que hice tanto aquel momento. Que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre. Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa. Por más que creas que tu amor es causa perdida. Ten la seguridad, ten la seguridad de que ellos te quieren. Y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Cuánto control y cuánto amor, mantén amor y control siempre ante la pena. Continuando la esperanza y el sentimiento. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Yo sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres. Alejándote de mí, él es feliz. Qué demor es quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Que hay demor en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morenarte una flor y repudiarte en un mundo de amor inventado por ti. ¿Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? Que hay demor en soñar, que hay demor en reír, que hay demor en ser joven y vivir. Amor. Que hay demor en amar, que hay demor en sentir. Que hay demor en cantar solo por ti. Que hay demor en quedarte como yo a ti te quiero. Que hay demor en ser joven, en cantar y en vivir. Amor. Tu padre como de costumbre, me ha dado porque tú renuncies, al amor que yo guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, Él es feliz. ¿Quién es más de quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en ti ¿Quién es más de amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano, morir para ti Me muerde en un mundo de amor inventado por el mundo ¿No era caso que el ama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que de amado al ser joven Me encantaría el divino amor Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti? Es preciso decir que no Cuando no necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Que un buen amor Que un buen amor Te dé su amigo Y estoy pidiéndole a Dios Y estoy buscando valor Y estoy buscando valor Y estoy buscando valor Para es que a Dios Yo no te olvido No te olvido Yo no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Algún día Tú sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Que un buen amor A ti te dé su abrigo Yo por mi parte No te olvido Algún día Tú sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Y aunque duela esta ironía Deseo que sea feliz El resto de tu vida Ay, dolor Me tenías acostumbradito Me tenías acostumbradito Si me ves llorar por ti Algún día Tú sabrás Cuando te amé Es preciso Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando la salida Buscando valor Y aunque duela esta ironía Cuando te amé Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar Que el amor de mi vida Aquí termina ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina